Saludos amigos, Dios les bendiga en este hermoso día, que la paz de Jesús muere en sus corazones. Muchas gracias por estar aquí en Panadería Paso a Paso. Muchas gracias amiguitos por ver mis videos, gracias por darle like, por compartirlos. Muchas gracias y muchas gracias por sus comentarios. Se los agradezco, Dios les bendiga. Muchas gracias. Entonces todo lo hago con el amor para que ustedes puedan ya tener alguna mejor expectativa, ya sea para vender o para su casita, para que se ayuden en estos momentos difíciles, ¿verdad? Pero bueno, es con todo mi amor y espero que la paz de mi Señor Jesús esté en cada uno de ustedes. Muchas gracias. Bueno amiguitos, hoy les traigo nada más y nada menos que una pizza deliciosa con masa de biscuit. Y no solo eso, la vamos a hacer doble de queso. Riquísima y sencilla. Baratito. Pequeña. Ahora sí que, solo para los que dijimos. Vámonos pues, síganme los buenos. Ok amiguitos, aquí están ya nuestros ingredientes. En este momento tengo una taza de harina, pero cuento con una taza y media. Ok, quiero ver cómo queda con estos ingredientes. Si llega a quedar un poquito suave, entonces vamos a tener que ponerle más harina. Y pienso que va a ser como una taza y media. Pienso yo, no sé. Ya saben ustedes que siempre, a veces, hasta el más listo se lo lleva a la corriente. O sea, ¿cómo es? Ya hasta se me olvidaron los dichos. ¿Cómo la ven? Bueno. Tenemos una taza de harina. Tenemos aquí 55 gramos de mantequilla. O ya sea, dos onzas. Tenemos un huevo. Tenemos aquí 55 mililitros de leche. Tenemos aquí, mire, un cuartito de azúcar, un cuartito de sal, un cuartito de royal, o sea, polvo de hornear. Y una media cucharadita de esta levadura, pero esta cucharadita es más tranquila, ¿no? Si quieres ponerle, también le puedes poner un cuartito de cucharada de esta, así, como así, para que te quede, ¿ok? Bueno, entonces, aquí vamos a empezar a agregar, así. Vamos a empezar a hacer esto. Vamos a poner aquí, tenemos que poner polvo de hornear. Ok. Ahí está. Entonces, aquí lo que hacemos, porque como es una masa de biscuit, entonces tenemos que emburgar primero la harina con la mantequilla, o si usas manteca vegetal, también no hay problema. Ok. Así. Como les digo, tengo otra media taza disponible por si nos queda así. Si no, pues si nos queda primeramente Dios así, ahí se queda, pero no, no creo. Porque el huevo le va a dar este, le va a dar este líquido, entonces. Ok, ya que tenemos así, agregamos el huevo. Y agregamos el azúcar, la sal y todo junto con la levadura. Estamos haciendo una, una masa de biscuit, ok. Aquí está. Esta, bueno, yo la probé en una pizzería, que pues, es, es famosa, pero, no hombre, está bien rica esta, esta pizza, y pues, como uno ya conoce, sabe uno que pan es, y sabe muy rica. Le vamos a poner 25 mililitros de leche, ok. Ahí vamos a ir viendo cómo vamos. Si vamos a necesitar más harina, ok. Vamos a ir poniéndole, así. Vamos a ir haciendo nuestra, nuestra base, el biscuit, no tiene que quedar muy aguado, ni muy duro, ok. Es una masa, como una pasta. Bueno, no en todos lados hacen ese biscuit. Hay unos biscuits que hacen, que, pues, los, es como una, con una masa muy, muy esponjada. Pero, eh, bueno, los biscuits que a mí me gustan, son, tienen que salir esponjaditos, de, de suaves, pero porosos, ok. Bueno. Entonces, miren. Para que no nos falle, ni nada, está la media. Está la media taza, y vamos a ponerle todo el líquido, ok. Ahí está. Acá está, miren. Esa fue la media taza, de harina, ok. Está. Eso es todo lo que tenemos que ocupar. Ok. Y ahí, con nuestra, nuestra base, ya lo que queramos ponerle, es especial. Amasémosla bien, para que quede bien rica, ok. Y ahorita, les voy a decir, como, la vamos a trabajar. Para hacerle las dos capas con queso. Bien. Bien amasadito, para que les quede bonito, ok. Vamos a, aquí vamos a, aquí vamos a dividir dos bolitas, del mismo tamaño, ok. Ahí está. Aquí, ya tenemos la primer base, y la segunda. Y lo que tengo aquí para, para hacerla, no es grande, es pequeña. Es un número 10, estamos, este es una base de, de, de un molde, es número 10. Ustedes pueden utilizar cualquier, que sea redondito, o en una cuadrada, no importa. Eso es lo que quieran darle forma. Para que ustedes, vayan viendo, como lo vamos a hacer. Yo ya lo engrasé, ok. Está engrasado. Y la misma grasa, nos ayuda a tenerlo, así, ok. Vamos a, a levantarle un poquito aquí. Porque queremos, abrazar cuando, o sea, cuando ya, ok. Bueno, entonces ya estando así. Bien, le vamos a, a picar acá. Puede ser con un tenedor, con lo que ustedes gusten. Ahí. Ahora les presento, los ingredientes. Aquí tengo, en esta parte tengo, 100 gramos de, 110 gramos de jamón, 110 gramos de salchicha, o medio, o medio, chile ancho, o morrón. Y tengo, aquí, 400 gramos de queso para fundir pizza. De, no importa, de la marca que tú quieras, ok. Bueno, entonces, vamos a, agregar aquí, quesito. No, 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 no lo pongas en la orilla, ok. Porque ahí va a venir nuestra otra base. es para que se haga riquísima esta ok así alright vamos a hacer la otra base ok vamos a estirarla y pegar ok vamos a ir pegando así miren jalamos y pegamos para ir haciendo la basecita ok ahí está y aquí volvemos a hacer lo mismo picarle porque queda aire adentro de la masa y no queremos que se haga un grumo ahí y y esos ojitos nos ayudan a sacar el aire ok ahí está ok entonces ahí tenemos aquí le hacemos así bien presionado ok bueno entonces aquí va a ser una base que le vamos a formar porque vamos a ir formándole una como como una trencita alrededor ok para sellarle los dos dobleces ok ahí está entonces ahí la tenemos entonces ya aquí lo que hacemos le vamos a dar unos unos 15 minutos de reposo para que se infle un poquitito para que para que se suelte un poco la masa y ya podemos ponerle su relleno ok sale pues ok amigos nos falta y le vamos a poner su 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 base esta es la base que les les estaba explicando esta base se la vamos a poner acá ¿por qué? bueno porque vamos a dejar que se infle un poquito la masa y luego ya venimos con el relleno alrededor le pusimos grasa para que salga nuestra pizza riquísima y deliciosa sale vámonos pues ok amiguitos miren como ha quedado bien crecidita ok le dimos así así 30 minutos ok entonces vamos aquí tenemos media taza de puré de tomate le podemos lo podemos este freír lo podemos componer nosotros yo estoy ocupando una latita ok ya saben que eso donde quiera la pueden conseguir ok ahí está vamos a agregarle el quesillo que quede super riquísimo ay 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 hombre la neta que ya quiero hasta ahora que me salió esa palabra la neta ay 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 me recuerdo cuando estaba chavo hombre que la neta Cuál la neta Bueno Ahí tenemos Este pan sale es súper Deliciosísimo Lo tienen que probar Para que ustedes vean Que ricura De pizza Bueno Entonces ya le pusimos Todo su quesillo Ahora le vamos a agregar Su jamoncito así Pregadito Así Es una pizza pequeña Pero bien dotada Ok Sobre todo el pan El pan es Súper riquísimo Lo tienes que probar Ok Tienes que probar El pancito Para que veas Que delicioso te sale Pero tienes que ocupar Una charolita Así como esta Como Como esta Este molde que estoy ocupando O O un cuadradito Para que te ayude A modo de que no Porque si lo haces En una charolita Así 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 Se te va a desparramar Ok Aquí lo puedes hacer De De la De lo que tú quieras Ok Ok Entonces vamos a cocinarla Entonces vamos a cocinarla A 380 grados Fahrenheit A 370 grados Fahrenheit Perdón A 370 grados Fahrenheit O ya sea A 185 grados centígrados Por unos Que unos 25 a 30 minutos Sale Vamos Pues miren como queda Excelente Luego la van a ver Cuando ya salga Ok Amiguitos Tienen que sacarlo Calientito Porque Para que ustedes Puedan Desmoldarlo Ok No van a esperar Que se enfríe Ok Miren Quedó Súper Delicioso Yo voy a esperar Un poquito Que se enfríe Porque Si no El pan Está bien cocidito Miren Ahí pueden ver ustedes Está bien cocidito Nomás que Hay que darle su tiempo Ok Se les va a pegar un poquito Ok Se les va a pegar un poquito Si gustan ponerle papel O algo así Pero Tienen que desmoldarlo A caliente Si lo desmoldan Ya frío Se les va a pegar Ok Entonces Ese es por favor La Los que les pido De favor Que no Para que así Calientito Nomás solo Lo hacen así Y en la La pizza A medida Que se va Enfriando Va a empezar A cuajar El queso Ok Pero si lo hacen Frío Entonces Se van a arrancar Los pedazos Ok Este es Mi consejo Porque miren Como se pone Se pone bien duro Ok Ok Vámonos Vamos a Agarrar un pedazo Acá Así caliente Apenas Alparamos El horno Ahí está Riquísima Esta No hombre Esta pizza Queda Súper Excelente ¿Dónde está Platito? Yo tengo Una Tengo Una espátula Para sacar Estas Estas Piezas Pero ahora Que La he estado buscando No aparece Se me perdió Se me perdió O yo no la veo Pero Yo traje una Especial Para estas Para estas Piezas Creo que aquí está Ahí está Entonces aquí miren Miren como sale Súper Deliciosa Miren Una pizza Deliciosa Riquísima De Masa De brisket Pero tienen que hacer Lo que les dije Uy Ya me estoy quemando Miren Miren Que delicia Que Delicia Ok Bueno Aquí vamos a A probarla Ya es la hora Bueno amiguitos Muchas gracias Por estar aquí En panadería Paso a paso Está calientita Y Ahí le voy a hacer Fuerzas Miren Miren como queda Súper Deliciosa Y alta En este molde Ok Pueden hacerla O en una charola Eh Cuadradita Ahí pueden Hacerla Miren Acuérdense Que el pan Tiene Doble Queso Ay Disculpen Porque Pues no me Aguanto Delicioso El pan Tiene un sabor Muy rico Muy delicioso Y está bien Cocido Bien Cocinadito Excelente Mmm Bárbaro Bueno amiguitos Muchas gracias Por estar aquí En panadería Paso a paso Dios les bendiga Que la paz de Jesús Buena en sus corazones Tienen que probar esta pizza Está deliciosa Hasta la próxima